¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido. Racing de Ferrol 2, Sporting de Gijón 0, la cruda realidad. Lo primero, lo primero, lo primero de todo, que sepáis que podéis ver la reacción a este partido en Twitch. Tenéis el vídeo allí resubiu, por si queréis ver cómo reaccioné al gol anulado, a los dos goles que nos metieron, etcétera, 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 etcétera. Vale, eso lo primero, para empezar, porque volvimos a Twitch después de un mes y pico, y oye, a lo mejor no lo sabíais, que teníamos por allí la movida. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que los comentáis, y sobre todo a los que dejáis me gusta. Agradezco especialmente los me gusta cuando perdemos, porque, bueno, pues como que me levanta un poco el ánimo, porque la verdad que me apetece hacer una puta mierda estos vídeos, cuando acaba de pintarnos la cara un recién ascendiu con todos los respetos del mundo. Más aún, cuando después del partido de la semana pasada, la peña no, porque somos el nuevo Manchester City, porque jugamos como Los Ángeles, porque ya que la primera parte jugámosla muy bien, y la segunda jugámosla de puta pena, porque íbamos sobraos, porque daba igual, íbamos 3-0, en ningún momento vi peligrar la portería del Sporting. Rubén Yañez hizo dos paradones y nos tiraron 22 veces a puerta, pero porque queríamos nosotros, no porque el equipo tuviese en una bajada en barrena, y claro, oye, que hoy la progresión del equipo fue exactamente la misma, que como acabamos la semana pasada, pero oye, que son alucinaciones vuestres, son flipaciones vuestres, y estamos en enero disfrutando ya de la Liga EA Sports FC. En fin, no voy a entrar en debates, estamos en la jornada 3, queda mucho, y todo lo que queráis, pero que me vengáis a decir la semana pasada, porque comenté que la primera parte fue increíble, fueron los mejores 45 minutos que yo vi con M.A.R., y que la segunda, que me dejó bastantes dudes, porque fuimos una marioneta en manos del rival, y hoy, pues, es que se vio, es que se vio, tú dime hoy, hoy dime, oye, que no tiramos a puerta porque estaba el partido controlado también, o qué, en fin, que hielo que hay, la primera parte sí que es cierto que coincidió con la carrera de Fernando Alonso, y tuve ahí un poco, pues a Vélez venirse, que hubo un gol anulado, etcétera, pero tampoco leí, ni vi, ni me dijo absolutamente nadie que el Sporting tuviese jugando como Los Ángeles, y en la primera parte mereciéramos ir ganando 3-0. Vi los últimos 15 minutos de la primera parte, y a mí, parecióme que el Sporting, pues ni fu ni fa. Y lo que vi de la segunda parte, ye, que el Sporting bajó aún más el nivel, no disputabas los balones, había jugadores más quemados que la pipa un indio, y que a poco que hizo el Racing de Ferrol con tu consentimiento, pues, te emplumaron dos charros, y a volar. El Opi, pero si metimos un gol, y no sé qué, y no sé cuánto, no metimos ningún gol, era fuera de juego, una pena, porque fue un golazo del Guajesti y de Lozano, pero no metimos ningún gol. Vamos a centrar, venga, arrancamos a hablar. La alineación, cambiábamos a algunos jugadores, cambiábamos a algunos fiches del Tableru, seguía Pascano en el lateral derecho, salíamos en la zaga con Pierre Insu, a la lateral izquierda Upavlin, doble pivote, volví a Varane, con Nacho Martín, por delante de ellos Nacho Méndez, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Gaspi, arriba en punta, Uros, Jurjevic. Bueno, básicamente aquí ya hay alguna cosa que a mí me llama, personalmente me llama la atención, y ye, que en el discurso de M.A.R., cuando he preguntado en Fine no sé cuánto, no hace mucho, que, como notaba los laterales, que tenía tres izquierdos, que solo tenía dos derechos, que si Pascano podía jugar de lateral derecho, y él decía, bueno, sí, estamos un pelín descompensados ahí, porque tenemos a Cote, Diego y Pablo para la izquierda, y para la derecha tenemos a Enol y a Guille, pero Pascano sí que es cierto que en un momento dado puede ser un parche, vale, un parche, un parche, yo un parche, para mí un parche, lo que viene siendo un parche, ye, cuando tienes que parchear algo porque no tienes otras cosas, pero cuando tienes los dos laterales derechos disponibles y vuelves a decir, oye, Pascano, tú otra vez lateral derecho, a mí, personalmente, eso ya no hay un parche, eso ya ye, una apuesta, eso ya decir tú, no, tengo dos laterales derechos, pero voy a jugar con este central de lateral derecho. Que, oye, la semana pasada ha sido todo muy bien, sí, que hoy el proveguaje va a tener que ir a buscar una cadera nueva al desguace porque en el primer golf hicieron un traje de la hostia, pues también. No, es que Guille Rosas viene sin falta de ritmo, no juega, vale, entonces Guille Rosas no puede ser titular o jugar, pues yo que sé, 45 minutinos o lo que sea, cuando ves que te están destrozando por aquella banda, pero Varane pues clava 80 minutos cuando viene exactamente de lo mismo, de estar lesionado. Y cuando ves en el descanso que Varane, vale, y es muy bueno todo lo que tú quieras, pero Varane hoy estaba como estaba. Cuando el otro día te hicieron un partidazo Nacho Martín y Nacho Méndez, hoy metes allá a Varane, pero cuando tienes que meter a un lateral derecho porque tienes dos disponibles y un central reconvertido, metes al reconvertido. Bueno, yo no digo nada porque eso cada uno y cada uno y ahí cada dos fue en una piragua. Pero vamos, Pascano hoy, la verdad que en el primer gol, por lo menos, sus cosines estuvo. Y luego Varane estaba más quemado el proveguaje que otro poco. Pero eso el doctor en Ingeniería Biológica no lo vio, entonces no pasa nada. ¿Los dos goles son evitables? Pues yo creo que sí. Vale, el primero y entre comillas es una obra de arte porque sale un pase de Rabona, el otro Chorbo rompe a Pascano en una habilidad de uno contra uno y luego enchúfala en el ángulo. Vale, y un golazo. Perfecto, estupendo. Nosotros la semana pasada ganamos porque hicimos tres de esos, ¿vale? Tres mágicos, tres goles increíbles y son los que te dieron la victoria. Ellos hoy abrieron telalata con Messi. Bueno, hielo que hay, no pasa nada. Sí que es cierto que hasta el momento en el que el pavo tira una Rabona para abrir a banda, pues digamos que yo para mí hay una falta de intensidad. Veo jugadores que en los disputes ellos van más fuerte y por eso luego lleven la segunda jugada, lleven la tercera jugada. Y eso demuéstrase de nuevo en el segundo gol. En el segundo gol, ye rebote tras rebote, que se lleven ellos, que se lleven ellos, hasta que el balón acaba colgando dentro del área y ye gol, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Para mí, falta de intensidad. Y luego, pues evidentemente con el marcador en contra, que es probar cosas, los cambios que hace M.A.R., pues normalmente, habitualmente, de lo que viene siendo forma ocasional, lo que hacen ye desguazar y que todo sea ya una auténtica casa de cariñosas. Vamos a decirlo así, que luego me desmoneticen el canal, los de YouTube. Acabes jugando con tres delanteros centro. Entre los tres no hicieron uno, porque no tuvieron ninguna ocasión decente, legal, posicionalmente correcta, ninguna. Acabes jugando con Villalba de medio centro. Metes a Cote, sabe Dios Cristo bendito por qué, al Pro de Guaje lo metes en el 87. Como que te va a arreglar algo meter un lateral izquierdo. Es que no sé, no entiendo absolutamente nada a la desquiciada que mete al equipo al final. A Villalba, que tienes que tenerlo de media punta, primero meteslo por izquierdo y luego meteslo a pivotar. No sé, no sé. Por ver algo positivo dentro de esta auténtica basura, voy a deciros que Hassan sigue sorprendiéndome y diréis, es que hay un chupón, es que no sé qué. Gallo, imagínate que es Hassan, que ves lo que te es por ahí arriba. ¿Qué intentarías hacer? Crujételo tú. Porque la opción ye, tirar un balón al área para que remate mis cojones o jugar de cara. Para eso pues intentes fumáteles, intentes sacar un córrer, intentes hacer algo que yo creo que ye lo que él intenta. Vuelvo a repetir, estamos en la jornada 3 y sacar conclusiones ahora mismo, pues ye muy precipitado porque todavía ni siquiera se cerró el mercado de fichajes, aunque igual para el Sporting sí, porque yo la espera por el delantero, ya hay algo utópico, ya hay algo, no sé, ya hay, no sé, un sueño, ¿no? Para mí ahora mismo, la llegada de un delantero centro competitivo para segunda división que pueda ser el 9 titular de este equipo, pues sería como tal, yo que sé, una discoteca, ponerme a pasar de todo el mundo y que de repente, pues, no sé, venga alguien y te invita a un cubata. Algo así sería, algo así. Aquí hay una pena el golazo que marca el Guajesti Esteban Lozano porque un golazo de cabeza, lo positivo pues que el tío con los pies aparentemente ye más malu que la puta que lo parió, pero si vas a tener un tío de metro ochenta y ocho y cuando y metas balones al área, pues te lo remate, básicamente lo que hacía el Uros que cedimos, pues, bueno, oye, tenemos una alternativa por ahí. Luego lo que ye mete era Geraldino Gaucho y tal. Es que sinceramente, en la segunda parte yo lo único que recuerdo, ye, la jugada que hace Hassan, no sé si incluso fue en la primera, una jugada que hace Portal que tira y sale fuera, y luego el gol anulado a Esteban Lozano y luego un balón que mete en Ayuca, que también está fuera de juego y que no sabe ni rematala. Pero bueno, estaban fuera de juego, o sea, prefiero quedarme con eso, ye que estaban fuera de juego y por eso la falló, va a pensarlo así. Próximo partido, el Burgos en casa. Yo, lo poco que vi el Burgos que lo vi ayer, a balón parado son unos animales esos, por lo menos tienen a Curro y tienen a Otrupabo, Mumo, Mumo, Mamu, no sé cómo se llama, que ponen auténticos caramelos. Vamos a ver cómo defiende eso, vamos a ver cómo defiende SMAR, vamos a ver qué alineación saca, vamos a ver qué piezas toca y vamos a ver cómo acaba el mercado. Pero cuidado, 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 cuidado. No quiero preocuparos porque bastante preocupados estaréis con la vuelta al cole, que ya tenéis aire, ya está ahí, ya está ahí, ya no queda nada, así que vamos a estar chill, vamos a disfrutar un poquitín de lo que queda de verano y no vamos a entristecernos demasiado por perder en la jornada 3, aunque sí que es cierto que personalmente veo cosas que me preocupen, veo cosas que me preocupen, ojalá sea yo el que te he equivocado. Enhorabuena evidentemente al Racing de Ferrol por la victoria, bienvenidos a la Liga Hypermotion, de momento creo que van haciendo un inicio de Liga muy bueno, si no me equivoco van con 7 puntos, 2 victorias y un empate, muy serios, muy bien, con sus armas, con sus historias, poco a poco, oye, de puto chill, sin que los jodan. Y nosotros nada, a lo nuestro, a seguir, organismos vivos, funcionando, activos, confiantes, y pues nada, que gracias por ver el vídeo, que gracias por compartirlo, que bienvenidos a los que lleguéis de las redes sociales, también bienvenidos a los que decidáis seguirme por Twitter, Instagram y demás sitios maravillosos, P2 de Alonso hoy, podemos sacar eso positivo y nada, nos vemos la semana que viene con otro pospartido, ya lo que hay. ¡Un abrazo! ¡Pues Sporting!